Hace muy poquito estuve en IFA de Berlín, ya sabéis, la segunda feria tecnológica para mí más importante del mundo y descubrí un producto que me llamó muchísimo la atención y es este que tengo aquí encima de la mesa y del cual os voy a hablar en este vídeo. ¿Qué producto es? Pues son unas gafas de visión nocturna de la marca ACASO, una marca que ya he traído aquí alguna cámara de acción al canal en el pasado y me sorprendió tanto y me gustó tanto la idea que no pude resistirme en traerosla aquí al canal. Así que nada, si no habéis visto nunca unas gafas de visión nocturna y queréis saber cuáles son sus usos y cómo funcionan, etcétera, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing del SIGMUR 200, estas gafas de visión nocturna de ACASO, lo siguiente que voy a hacer, ¿cuál va a ser? Pues como hago siempre, probarlas en profundidad, llevármelas al campo y contaros cuáles son todas sus especificaciones técnicas para ver si es un producto que os encaja en alguna de las facetas de vuestra vida, sobre todo si sois amantes de la naturaleza, cazadores o gente que por curiosidad quiere probar unas gafas de este tipo. El SIGMUR 200 de ACASO es un viso nocturno que combina tecnología avanzada y un diseño compacto para aquellos que desean explorar el mundo nocturno con precisión y claridad. Ya sea para fines de vigilancia, observación de la vida silvestre o actividades recreativas, el SIGMUR 200 ofrece una solución accesible y eficiente para ver en condiciones de baja luz o total oscuridad. Para mí el diseño es fundamental, ya que está destinado a usarse en situaciones donde la portabilidad y la maniobrabilidad son cruciales. El ACASO SIGMUR 200 sobresale en esta área gracias a tener un diseño compacto que permite transportarlo fácilmente sin añadir mucho peso o volumen a nuestro equipo. Con unas dimensiones de 16 x 12 x 6 cm y un peso de 450 gramos, lo hacen súper ligero y fácil de manejar, incluso durante largos periodos de uso continuo. Tiene un diseño ergonómico que nos va a asegurar que el dispositivo pueda ser sostenido cómodamente con una sola mano, lo cual para mí es una ventaja en situaciones donde es necesario moverse rápido o ajustar el visor sin dejar de observar el entorno. El recubrimiento exterior está diseñado para proporcionarnos un agarre seguro, lo que es fundamental cuando se opera en condiciones difíciles como por ejemplo lluvia ligera o en terrenos irregulares como cuestas, etcétera, evitando que se nos resbale de la mano y pueda sufrir daño. El SIGMUR 200 cuenta con botones de control bien posicionados en la parte superior, lo que nos va a permitir un acceso rápido y sencillo a sus diversas funciones sin necesidad de mirar el dispositivo constantemente. Tiene cuatro botones en la parte derecha y cuatro botones en la parte izquierda que nos van a permitir controlar los menús del sistema operativo, hacer zoom, tomar fotos, cambiar entre foto y vídeo, infrarrojos, etcétera. Esto es especialmente importante durante la noche cuando la visibilidad es limitada y es fundamental poder operar con el dispositivo de manera intuitiva. Además en los botoncitos podemos ver que están iluminados, con lo cual se hace todavía mucho más fácil el uso. El corazón del SIGMUR 200 es su tecnología de visión nocturna, que difiere de los visores nocturnos tradicionales que he estado mirando y que se basan en la amplificación de la luz ambiental. El SIGMUR 200 va a emplear un sensor CMOS de alta sensibilidad para capturar imágenes claras y nítidas, incluso en condiciones de total oscuridad, añadiendo una cosa muy interesante en estos tiempos que corren como es la inteligencia artificial. La pantalla LCD de 3 pulgadas integrada en el SIGMUR 200 es un componente esencial ya que nos permite ver en tiempo real lo que el visor está capturando. Esta pantalla, como he podido comprobar, ofrece una resolución suficiente para mostrar una imagen clara y sin distorsiones durante la observación nocturna. Es ideal para el uso en el campo, permitiendo una vista amplia y cómoda sin ser demasiado grande ni interferir con la portabilidad del dispositivo. Eso sí, tenemos que aprender a regular la distancia a través de la cual miramos por ella, ya que tal vez si os acercáis mucho notaréis que la imagen no es todo lo bueno que esperamos, es decir, no son unos prismáticos que los tenemos que tener pegados a los ojos y esto es una de las cosas que quiero que os quede claro. Además, tenemos la opción de ajustar el brillo en la pantalla, que es muy útil para adaptarse a las condiciones del entorno, ya que en la oscuridad total, como bien sabéis, es recomendable reducir la luminosidad de las pantallas de nuestros dispositivos para no deslumbrarnos y mantener una visión equilibrada. El visor nocturno SIGMUR 200 no solo permite ver en la oscuridad, sino también grabar vídeos en alta definición y capturar imágenes, con un nivel de detalle que he podido comprobar que es bastante bueno. Esta funcionalidad convierte al dispositivo en una herramienta versátil, permitiéndonos documentar todo tipo de actividades nocturnas. Podemos vigilar un campo que tengamos o bien podemos observar la vida salvaje si es que somos aficionados a ello. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estéis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito, suscribirse de aquí, de la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la caso SIGMUR 200. El visor permite grabar a una muy buena resolución, lo cual asegura que los vídeos capturados van a ser de calidad y que los detalles como por ejemplo el movimiento de un animal o un objeto distante como un coche u otro vehículo se puedan apreciar con claridad. Para grabar y capturar estas imágenes, el SIGMUR 200 admite tarjetas microSD de hasta 512 GB, lo que proporciona un almacenamiento amplio para fotos y vídeos que nos va a permitir grabar largas sesiones sin preocuparnos por quedarnos sin espacio de almacenamiento. Aunque siempre es verdad que tenemos la posibilidad de intercambiar tarjetas si necesitamos más capacidad, el verdadero valor de un visor nocturno va a residir en la capacidad para proporcionarnos una visión clara y precisa en condiciones de poca luz o incluso en oscuridad total como llevo diciéndonos en el vídeo. El SIGMUR 200 destaca en este aspecto gracias a un iluminador infrarrojo integrado que va a permitir operar fácilmente y eficazmente en la oscuridad. Este dispositivo permite ver claramente hasta 500 metros en total oscuridad, lo que lo convierte en una opción poderosa para la observación a larga distancia. Este iluminador infrarrojo cuenta con 7 niveles de ajuste para adaptar la intensidad de la luz infrarroja según las necesidades del entorno que tengamos. Esto significa que podemos ajustar la luz para obtener el mejor equilibrio entre la visibilidad y la discreción, evitando alertar a animales o personas. El SIGMUR 200 cuenta con una combinación de zoom óptico y digital, lo que nos va a permitir acercarnos a objetos distantes sin comprometer la claridad de la imagen. Esta característica es especialmente útil para aquellos que necesitan observar detalles a distancia, como por ejemplo puede pasar en la caza. Si hablamos de autonomía, la duración de batería es uno de los factores más importantes que tiene este SIGMUR y que además está equipado con dos baterías recargables de 3250 mAh que nos van a ofrecer una autonomía muy buena, con hasta 6 horas de uso continuo sin el infrarrojo activado y 4 horas de autonomía cuando se utiliza el iluminador infrarrojo. Además, el dispositivo incluye un puerto de carga USB que nos va a permitir recargar la batería fácilmente mediante un powerband de los que tengamos por casa, ideal si estamos en el campo y no tenemos un enchufe cerca. También es compatible con trípode estándar con rosca universal de 1,4 pulgadas, lo que permite un uso más versátil en situaciones donde necesitemos estabilidad o grabaciones prolongadas, sin tener que sostener el dispositivo en todo momento. Además, tiene rosca tanto en la parte superior como en la parte inferior, con lo cual lo podemos utilizar en ambas posiciones. Esta característica es ideal para dejarlo, por ejemplo, en una posición fija y hacer observaciones prolongadas sin necesidad de tocarlo. Una cosa muy chula es que podemos controlarlo con la aplicación del teléfono móvil, con lo cual retirándonos un poquito sin estar encima de él, podemos ver con todo detalle en nuestro móvil lo que está viendo el Sysmur 200. Por supuesto, está diseñado para soportar condiciones adversas, lo que lo va a hacer perfecto para su uso en exteriores. Es resistente a salpicaduras de agua y polvo, con lo cual cumple el estándar IP56, que nos va a asegurar que podamos manejarlo en una variedad de entornos, sin comprometer su funcionalidad. Así lo vamos a poder utilizar en condiciones de lluvia ligera o en ambientes polvorientos. Su carcasa de ABS nos va a garantizar que el dispositivo sea también resistente a golpes leves, lo cual es una ventaja en escenarios de uso intensivo. Me llamó mucho la atención cuando lo vi en el IFA de Berlín, y por eso he decidido traerlo aquí al canal, por si alguno de vosotros se anima a probarlo. Bueno, ¿qué os ha parecido el Sysmur 200? La verdad es que es un concepto de producto relativamente novedoso, un concepto de producto que yo tenía como algo muy pro, muy profesional, gafas destinadas a cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, o a pilotos de aviones, de helicóptero, etc. Pero en este caso es un producto que pretende llegar, digamos, a un público mucho más general. Yo creo que es una primera versión y aún así no está nada mal. Y un producto, obviamente, que no es para todo el mundo, pero como digo, me ha sorprendido tanto que he querido traerlo aquí al canal. Creo que he dejado claro cómo funciona y cuáles son todas sus especificaciones técnicas y tal, pero aún así, si tenéis dudas, preguntas, etc., me lo podéis escribir en los comentarios de este vídeo, que yo gustosamente atendré vuestras peticiones. Por supuesto, os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo, por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!